La 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 Yo pregunté a un pajarillo que vi, entre el follaje sutil, de la tu vida receda que está, se deja un florido rosal. ¿Quién te aurora tu plumaje, mis tíos, linda vesilla? ¿Qué tal parece tan solo una ilusión? Las estridas respondió, calla por Dios, pues yo es clave. Te fugas de un cuento azul, de un viñuel que se ha tornado en media realidad. Yo vengo del país de la ilusión, lleno de hermosura, de luz y de amor. Traigo en mis formones el bello azul, de mis claros ciegos y el arredor. Te brilla, te aurora, brilla, 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 brilla. La 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 Solo un momento no más Oye, empele, soy de amor Pero no intentes tomarme jamás Porque mi cuerpo es volcán Cuyo fuego me consume morar Y si lo intentas Solo padezas Te quedarán de mí Fascinado ante el primo Que como sol me deslumbró No sé qué extraño impulso Me opusco Y si me salvo ahí De mí lo aprisioné Fue el silencio Un grito de dolor Y ardió en holocausto Toda mi ilusión Y en pareja gran tristeza Mi corazón Perdón Cuando recuerdo Lo que soñé Como en aquel cuento Toda mi ilusión Toda mi ilusión Toda mi ilusión Que me despues Toda mi elusión Toda mi ilusión Toda mi ilusión Toda mi ilusión Y una bondad